cuarto día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh dios vos habéis querido esparcir de una manera maravillosa por toda la creación reflejos de vuestra belleza incriada y de vuestra omnipotencia infinita y habéis creado al hombre para que fuese una imagen viviente de vos en el cual pudieses complaceros tan grande en nuestra bondad y complacencia con las almas que os aman de corazón y se os entregan totalmente como lo hizo san antonio abad al que llegaste a ser partícipe de tu poder haciendo que obre prodigios y milagros por la intercesión de san antonio abad te pido señor me haga sentir el cobijo del cielo al concederme el favor que te solicito en esta novena padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén